Pero antes voy a saludar a un nuevo auspiciador que damos la bienvenida, señoras y señores. Mis amigos de McDonald's. Ahora puedo agarrar el fútbol, estoy mal. Con los superlucas. Tú vas a McDonald's, compras cualquier combo, no el que esté en promoción, y te dan un billete. El billete es como delgadito, tú le sacas la telita por arriba y te salen 500 lucas, dos lucas o 3.500 para canjear por otro combo. Yo me saqué unos 3 lucas y me salió otros 500, así que es lo mismo, soy un billete para que compres más. Mira, ¿no? Sí. Tenemos el saludo, el spot oficial de McDonald's aquí, ahora. McDonald's te trae la promo Superlucas, una promo en la que todos ganan. Porque comprando cualquier maccombo, te damos un billete Superlucas. Abre y descubre tu premio en dinero. Sí, todos los billetes tienen premio. Solo te queda juntarlos y usarlos para pagar tu próxima compra del maccombo que elijas. Con esta promo de McDonald's, ganar nunca fue tan, pero tan fácil. Ahí está, ya sabes, Superlucas. Todo el equipo está así, está así. Va a llegar McDonald's. Y nosotros, como siempre, hacemos algo distinto. En este caso, McDonald's no sabe lo que voy a mostrar, capaz que me reten. Pero fuimos a McDonald's ayer. ¿Y te metiste? Comimos. Se metió la señora Sonia, mi mamá. Hicimos la radio, alborotamos. Y filmó nuestra cámara profesional, cámara perfecta, foco extraordinario, Miguel Iza. Y le hicimos este spot a McDonald's. Se los voy a mandar, muchachos. ¡Suscríbete al canal!